Hoy siento que después de tanta tinta derramada Hoy siento que después Hoy siento que después de tanta tinta derramada Y tantas hojas apiladas no sirven de nada Pero sé que el mañana ya tendré Cómo recordar que el error hice que cambiaré Por el pasado pesado ya caminé Pero sé que en ese pasado con algo bueno me quedré Que entendí que lo bueno nunca se valora Si no lo ves tú no lo verás otra persona Sin saber a dónde ir Hoy mis pasos se dirigen hacia un nuevo porvenir Si el destino me corrige definiendo así mi fin Y las promesas que dije de nada me da servicio Saber cuál fue mi origen Si no puedo tomar el control de mis acciones Ser un estachua que busca expresar sus emociones Tantas veces intenté encerrar esas lesiones Muchas otras fracasé causando que me arrincone No cesan las penas, no cesan las lágrimas No cesan las líneas de la vida, no olvides sonreírlas Si no te esfuerzas nunca cambia la de clima Lo que dicta el corazón, úsalo de guía Mientras las etapas pasan, mi autoestima varía Como una tormenta raza con mis ansias, mis días La fuente de energía vital mía está vacía No soy la misma persona que en todas nos reía Transmitiendo aquella paz, se suavizaba las piedras Sabía bien cuál era el punto de mi rumbo Removerlas y hoy despiertan mis ojos Tu sueño hermoso, contempla una realidad donde todo se hace borroso Los errores se corrigen viviendo el día a día Sin barrera la vida no sería tan rica Uno crece a fuerza de voluntad Y los que no se esforzaron siempre se quedan atrás Dar pasos al costado no es una buena opción Elige desarrollar más tu conciencia Da buen ejemplo a la siguiente generación Permíteles vivir con más esencia No cesan las penas, no cesan las lágrimas Es parte de la vida, no olvides sonreírla Si no te esfuerzas nunca cambiarás de clima Lo que dicta el corazón, úsalo de guía No cesan las penas, no cesan las lágrimas Es parte de la vida, no olvides sonreírla Si no te esfuerzas nunca cambiarás de clima Lo que dicta el corazón, úsalo de guía Cuno Beatmaker en la pista Fundo en el beat Es el Teo con el Raider Usando de guía Esta música Ideal Studio Y esta historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video